¡Suscríbete al canal! Manuela, sin consultar, invitó a una amiga. ¿Qué? ¿Está fría? No, está buena, tirate. Pero el problema más grande es que me enamoro de la novia de mi mejor amigo. ¿Te enamoraste? Me gustás mucho, Manuela. Quiero estar con vos de verdad. Yo a Manuela la amo. A mí también me da culpa lo de Nacho. Ay, no, Nicolás, no nombres a Nacho, por favor. Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor que no exijo nada Solo quiero Ser tu dueño Todo esto pasa en Voley ¿Qué? давía